Si alguna vez no han sentido, si su pareja no tiene celos o no les da libertad, ¿qué no las quiere? Todos, bueno, o yo que estoy enfermita y me vas a mandar a terapia corriendo, pero yo creo que hemos vivido el mal amor o el amor equivocado de... Bueno, yo tuve un novio que igual a él no le gustaba que me pusiera minifalda. No te pongas minifalda, ¿por qué? Porque te ves como no sé qué, no te pongas minifalda. Y te juro, Gaby, que dice, ¿cómo me quiere? No quiere que me ponga falda, ¿cómo me cuida? Pero muchas mujeres, a muchas de nosotros nos pasa que si no nos celan, bueno, ya no me pasa, te lo prometo, porque en una parte estaré yo frita, porque él es lo más libre, que si no nos celan o si no nos preguntan dónde estamos o si no nos dan libertad, no nos sentimos queridas. Fíjate, esa es la siguiente causa a la que iba yo a ir, Pau, los malos ejemplos que tenemos de lo que es el amor. La idea equivocada, los preconceptos, todos los bias en los que tú has pensado que eso es el amor. El amor es que te celen, lo hago por tu bien, yo te lo digo porque te quiero, ¿no? Digo, hay casos tan horrorosos y extremos, pero es como padres que le dicen a sus hijos, yo te pego porque te quiero. A mí me duele más que a ti, pero no, espérame, espérame. Y a mí me duele más que a ti, eso es tremendo. No te duele más que a mí, o sea, eso no existe, ¿no? Y es, otra vez, ¡ay, qué bueno! No es así, pero estamos enfermos de estos preconceptos y de lo que hemos visto, y cuando tienes una pareja sana hasta rara te sientes al principio de, pues, ¿qué no le importó? ¿Qué no me va a preguntar dónde voy? ¿Qué no me va a decir que le escriba cuando llegué? ¿Sabes que una chica que va conmigo a consulta? Me preocupan los jóvenes, tengo que decir esto muy, muy fuerte. Una chiquita que va conmigo a consulta, llega al consultorio y se toma una foto, ¿no? Y la manda. Y yo, está bien que tomen selfies para todo, pero en el consultorio de la tanatóloga, y yo, ay, ¿para qué te tomaste la foto? Es que le voy a mandar a mi novio porque siempre que llego a un lugar le mando pruebas donde estoy. Le digo, ¿por qué te controla así? No, es que así hacemos, ¿no? ¿Qué es esa práctica tan horrorosa con que le digas, ya llegué? No te cree, le tienes que mandar foto casi conmigo para que te crea donde estás. Cuidado con esos apegos enfermos. Hablas de creencias, y desde luego que todos tenemos creencia y educación en nuestro disco duro, qué es lo que queremos, qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Pero estas creencias nos limitan para ser felices y para amar de una manera sana. ¿Cómo carajos quitarnos estas creencias? Es una mala herencia, aparte. Sí, muy mala, muy mala. Mira, primero viendo los resultados que esas creencias tuvieron en otras parejas. Porque imagínate una abuelita que le dice a su nieta, yo duré 60 años casada con tu abuelito, mi hijita. Claro. Sí, abue, pero de esos años, ¿cuántos fuiste feliz? Pues como dos. Entonces, ¿para qué quieren que duremos 60 años con alguien? Si el matrimonio o la pareja no es un tema de aguante, es un tema de disfrute. No se trata de establecer récord de cuánto. Hay un cuento bellísimo. Déjenme hacer esta porción. Échalo, échalo. Está cortito, lo voy a hacer yo muy cortito. Llega un hombre a un pueblo, entonces dice, me encantaría conocer el cementerio. Y los llevan a conocer el cementerio. Y cuando llega, el tipo ve el cementerio y sale horrorizado del cementerio. Dice, pues que es increíble este lugar, cómo perdieron niños. Todas las lápias dicen dos años, seis años, cinco años, nueve años, once años. Es el más grande, se le mueren todos los niños. Y le dice el cuidador del cementerio, dice, no, es que no. Usted tiene un concepto diferente. Nosotros aquí, en nuestro pueblo, nosotros el concepto que usamos es, a ver, el hombre vivió de 1910 a 1990. Y entonces, durante ese tiempo, cuántos minutos de momentos felices tuviste en tu vida. Y sumamos los momentos felices y nosotros ponemos, porque lo más importante por nosotros es la felicidad. Ese es el verdadero tiempo vivido. El verdadero tiempo vivido, exactamente. ¿Tú cuánto tiempo de tu vida, o sea, si fuera tu lápida, cuánto tiempo crees que diría, tienes 57 años, que fuiste feliz? Sin hacer mucha cuenta, hoy te podría decir siete años seguro. Siete años seguro. De 57. De 57. ¿Cuánto dura un beso? ¿Cuánto dura una primera vez? ¿Cuánto dura una emoción? Bien cortito. Además, la felicidad no existe. Si lo vas a sumar. Existe ser feliz. Y son esos momentos de luz sublime que te transportan a otro lugar. Pero duran segundos. Hay que tratar de perpetuarnos. Es una práctica que tenemos que volver muy cotidiana, ¿no? Más cotidiana. Hay que buscar esos momentos. Y yo al escuchar todo esto que nos dices de lo que va matando el amor, de lo que despedaza una pareja, todos hemos estado en alguna relación en la que le echamos ganas, y le echamos ganas, y le echamos ganas, porque evidentemente hacemos todas estas tonterías que van eliminando el amor poco a poco. ¿Dónde está la rayita? Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos que seguir luchando? ¿O cómo sabemos que ya no hay nada que hacer? Eso me gusta muchísimo. ¿Cuál es el hasta aquí definitivo? Fíjate, yo tengo un test al principio de la muerte del amor de este libro. Elaboré un test para que tú veas si tu relación está viva, está enferma, es un enfermo terminal, o ya es un cadáver y apesta. Y tú vienes cargando el cadáver y no te has dado cuenta. ¿Cuántos hay allá afuera que son, o sea, viven con el cadáver, están con el muerto, con el bulto, pero se quedan por los motivos equivocados? ¿Se quedan por miedo? ¿Se quedan por interés económico? Por los hijos. Por estatus, por los hijos, porque no quieren ser alguien divorciado. Porque ya están grandes y que va a ser sola. Miedo, 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 miedo por todo eso. ¿Cuál es el límite? Yo creo que una pareja puede ser salvada, y lo manejo aquí. Siempre, cada capítulo tiene dos caminos. ¿Qué hacer si tú quieres conservar tu pareja, pero mejorarla? ¿Qué debes de hacer? ¿Y cómo vives tu duelo si esa pareja se acabó? ¿Cuándo es cuando definitivamente una pareja ya no puede? Porque tú puedes ayudar a alguien que está moribundo a volver a vivir, pero a alguien que murió no lo puedes resucitar. Entonces, esa es la verdad. Esa es la verdad total. Entonces, antes de llegar a eso, ¿cuándo sabemos que algo ya se murió? Uno, cuando hay faltas de respeto. Perdóname, pero la violencia ya acabó con el amor. Y ahí incluyo una herramienta del Instituto Politécnico Nacional, que es el violentómetro. Para que sepan lo que es la violencia, Juan. Porque, ¿qué impacto que alguien te diga, bueno, entonces me empujó y todo? Y yo, oye, yo no sabía que en tu relación había violencia. No, no hay violencia, nunca me ha pegado. Me acabas de decir que te empujó. ¿En qué parte no entienden? Me empujó, me jaló, me arrebató. Me arrastró. Bueno, eso es violencia, no nada más el golpe de puño cerrado. Violencia es cuando alguien no te habla. Cuando alguien te deja de hablar dos días. Violencia económica. O sea, hay tantos tipos de violencia que aplican con nosotros o aplicamos sin querer todos los días. Por eso me parece fantástico que pongas este violentómetro. Sí, para que hay que verlo. Entonces, cuando hay violencia, no. Cuando hay faltas de respeto, ¿sabes? Porque la ironía, el sarcasmo. ¿Y tú qué vas a saber? Ay, sí, tú tan inteligente. Ay, por Dios. Ya hablas, te qué bárbaro, ¿no? Estás escuchando, ¿verdad? ¿Eh? No me lo tengo. ¿Alguna vez he tenido una contigo? No, jamás. Entonces, eso, bueno, lastima terriblemente. Yo creo que de las infidelidades, uno se puede recuperar. De una infidelidad, perdón por el plural. De una. Todos podemos cometer un error. Todos podemos cometer un error y todos merecemos una segunda oportunidad. Siempre y cuando se pida perdón, se luche con actos concretos para recuperar la confianza y no se vuelva a hacer. Porque si alguien llega y te dice, es la cuarta vez que me desinfiel, no, ya, ¿qué estás haciendo ahí? Si la primera no lo viste, el primer golpe no lo viste venir. El segundo tú lo estás permitiendo. El tercero ya estás muy pendejo. El tercero ya estás muy pendejo. El tercero ya está. El tercero ya está. Gracias.